Ya volví, no te preocupes, estoy bien, estoy blessed Como si conocen hip hop ayer, todo lo que hiciste por mi va a volver Madre, madre, te lo juro que el amor que te tengo hasta me quita el aire, aire Pero tengo mis cosas que resolver, pen pen, baila conmigo pero entiende Que el rumor es una trampa pa' que siga la corriente, el beat siente ese deleite Yo no espero que me lo diga la gente, yo no espero que me dejen a un lado Sé que voy a llegar a todo el underground, yo no espero que me dejen a un lado Yo no voy a esperar desespero, no Mirando la ciudad todo vale moneda, me estoy volviendo loco, todo aquí vale moneda Creo que es la única que queda, hace que todo esto valga la pena Ese vive de inferiores, está buscando la oportunidad de ver más primera Y poder coronar afuera Bravo es el flaco del flow en un poco, en un beat, suena como un VIP Le dicen chulo y no es PRNP, se va de la cancha como MVP Sigo ATR sobre el RPM, plagueándote el MP3 Los pibes en el barrio, gotado y pegado y no usan FL ni MPC La mamá lo tenía en los brazos, con 16, como no le voy a agradecer Sé que uno habla mierda que le voy a hacer, no voy a llorar ni correr ¿De dónde estaba metido? Estaba charlando conmigo Me di mi respiro, volví y el Kiko dijo bienvenido Ya no me echas mucho, no, esto es mío, entonces dámelo Tengo enorme, puse el pantalón, quiero todo, quiero todo hoy Si me va a romper, romperme ahora Y si no, ya no rompa la bola Y tú y listo, pa' llenar la sala Tengo letra, cosa buena, bro Luzo de flash, humo de cash, mente soñadora Haciendo lo por el amor, por el dinero y la música de clora El micrófono enrola, con una barra que te enamora En mi patio, el rabo flora, te chopero como gata flora Oro puro, si el proceso es largo, solo es puro Me lo doy por un solo tiro, voy a ser que vaga, te lo curo Tráeme así que es el que es lo oscuro Con mi letra le pateo el culo Fugo puro, con un MC más duro Voy a hacer lo que ninguno pudo ¡Prapi uno! Si follé porque aprendí al perder Si no estaba entonces te falté Si vos quieres lo que tuve que hacer Y por llegar me tuve que perder Madre una vez me tuve que joder No tengo miedo de caer Seguimos firmes Seguimos firmes como siempre hasta el fin Seguimos firmes como siempre hasta el fin Yo no tengo miedo de caer Firme Seguimos firmes Caliope Family, ¿ok? No tengo miedo de caer No tengo miedo de caer